hola amigos bienvenidos a un vídeo con información del master deal verdad este voy a voy a hacer esto rápido es lo más rápido posible porque los vecinos en música y como son vacaciones de semana santa yo creo van a estar así todo el día entonces pues bueno espero que nos escucho mucho su música y pues a ver qué pasa no bienvenidos a este vídeo ya nos anunciaron las turnámenes no que llegan el 10 con un sobre de selección ya lo sabíamos bueno no sabíamos que ya muchos lo especulaban y es que era obvio no el día 10 llega nuevo sobre bien llegan en ellas no pero vienen con 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 toques no nos mandan a limitadas a kit carlos y el campo el planeta primigenio y hace limitadas de chiren meryl y jafnis esto pues si es un golpe podría parecer severo creo que el más duro es el campo pero sigan estando fuertes no es más aquí mismo trenet que siempre es bien bien no igual no vale verga pinche más pinches van list lo 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 puntúa y si tiene razón o sea van a ser tercero muy probablemente como les diré yo opino yo y yo opino en mi opinión que está bien que los de que ya se han comprobado en de antes que son problemáticos lleguen con toques porque bueno primero con ami tiene que vender no si los si los mandas y por ejemplo en este momento en en los y que es donde pues más se basan ellos no porque pues el formato en japón no hay mal de los tambores o sea parte de la música de los tambores hay bueno este si allá tienen cartas prohibidas y cartas a uno y la chingada no pueden simplemente mandarlas así decir bueno pues hagan lo que puedan no si tienen que mandarlo con un poquito de regulación pero no tanto porque necesitan que se venda y esto es un poco pero muy diferente pero si me recuerdo un poco a lo que hacen es de un link de no mandar las cartas más problemáticas a casi nos mandan todo obviamente pero nos mandan con un poquito de limitación para que el deck sea abusable y lo va a hacer y van a acabar hartos con todo y las limitaciones van a acabar hartos de ver divertir la mente se los aseguró ahora otra cosita es que aquí de un ex meta nos está dando el spoiler de lo que viene y pues bueno está está la diosa vernos y que se puede usar de motor lo vernos y en madolche y pues como por sí mismas pues es un muy bueno y que de hecho puede llegar a convertir competirle madolche a la máxima noche a las tir la mente ahora tenemos a tir la mente khalido heart y los que van a ser vr y esas no vienen tocadas la que sí es que calos que está uno y probablemente la vayan a hacer ese r no porque aquí no vienen rarezas pero probablemente ella y está el campo van a ser ese rep para que ya saben que con amiguin no 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 consiguió borros con cinco horas puto y éstas van a estar partidas entre ur y sr que son los que están a 2 este y luego vienen acá el resto de las sexo amazonas como por ejemplo ésta pero estaba no va a ser con rareza el persona o tal vez tal vez y csr no porque luego tienen más cositas no es bueno por fin nos dan lo que falta de las amazonas que bueno están bien chingonas de esas cartas y los animalitos estos de los pernos y estallan bonitos no mames que el hueso en este luchosito y bueno este el otro es que está que muy probablemente la vayan a dejar como resta si se usa creo que se usa uno tenía por aquí algo armado en el dopro a ver este vamos a ahorita vamos a abrirlo y ver cómo es que tendríamos que quitar la hora que sabemos cómo vienen en cuanto a limitaciones no este hay que pinche escándalo ok vamos a pasar para allá y pues yo creo que les iba a ser un de algo carito de armar pero no imposible no personas con tal vez unas tres mil gemas y algunos materiales de para crear urs y eso y es eres van a poder terminarlo rápido yo creo que tengo más o menos esa cantidad de a ver cómo me va a crear lo para hacerme armarlo en una de las cuentas en otra no la pienso armar en otra me voy a concentrar en jugar cosas que le hagan counter como no sé ex hermanas y jajaja con la magia de la edición ya estamos acá en el en el este el opro y pues tenemos que aquí había puesto tres chilen que va a llegar a dos así que quitamos una aquí había puesto tres reino heart y ese no lo tocaron así que chingón luego tenemos estos vistan a dos no este hoy también lo metieron a dos según recuerda así que todo a dos todos todos luego jafnis también nos la tocaron no a jafnis es la bonita de las espadas sí así que vamos a meter a dos y tú también me real estás a dos entonces pues que nos queda max y todo demás está bien salvo por fusión donde estás vieja sabrosa aquí está adiós y este no nos ha llegado así que pum pum te sacó fuera no tampoco tenemos la fusión esta del de la garuda así que pues ni la considero y el abelido se habló en todos lados por eso está ahí igual podríamos meter otra este spray tel que podríamos acomodarle la verdad es que creo que si se dan cuenta de cómo lo tenía no hay gran diferencia o sea prácticamente está igual y hay algo que se está jugando justo ahora en y justo ahora éste que ya que ya tienen éste pues limitaciones y es el rey del pantano no entonces simplemente vamos a meterle el rey citó del pantano y uno se ha dado lo que están jugando 2 se ha dado a ver aquí estás king of the swamp un par y vamos a poner aquí shadow muy bien shadow como chingos se escribe shadow a ver es shadow no como chingos se escribe shadow sombrañeca shadow no como se escribe sombrañeca ah es con doble de con doble de entonces es shadow aquí está y lo que se puede hacer es meter una bestia el clásico una bestia y escuamata y ahí está vámonos simplemente para que caiga este y aviente este y este te haga robar no el par de rey del pantano y pues con el rey del pantano tenemos que incluir tu vete chica de la tenemos que incluir o limón y sesión bueno yugo poli como es con y con y latina no si es con y poli es que no me deja el cuadrito donde que se está grabando no me deja ver es pollo no es poli mary satión aquí estás o lima y sesión estamos un nada más por los reyes del pantano la instant fusion a quien te llama de estos weyes creo que es precisamente para ella que está uno así que igual y podríamos hasta no llevar la de change of spirit vete pues nos incluimos otro rey del pantano no su am aquí está y así ahí está si se dan cuenta está casi igual de como lo tenía o sea simplemente incluye el motor del rey del pantano hay otros motores que se están usando popularmente como él como si esta madre él como se llama como se llama como se llama esta cosa la otra fue el culto incluso también llevan estados estas llevan estas y hay otra trampa que también llevan entonces si se dan cuenta es como que no es como que les haya afectado tanto incluso puedes quitar estas en pro de meter la segunda la segunda mágica y la otra trampa y ahí está el de que no sea sin problemas en cuanto al extra de que a veces también llevan a la usa la de tierra y esto más que nada por los este por los estos pendejos los hicimos que pues son tierra y pues para robárselos también los del oponente el avistura ya lo puse y pues creo que si hay hace quien ya sé quién es quien es quien este dragoncito el como se llama mucho dragón no como se llama el pinche de este dragón es de la fusión hay no es una pinche fusión que se fusiona con dos monos del mismo tipo por diferente tributo este güey y ya con eso el extra de que está completo así que pues bueno como ven el lamento a venir y va a estar muy fuerte así que tenganlo en cuenta tengan en cuenta que se que los primeros días va a ser tir la mente y la vestir la mente sobre todo por una cosa porque aquellos que tienen un chico de gemas lo armar van luego luego y aquellos que tienen este los pinches hacks de tener todas las cartas obtener gemas infinitas pues también verdad entonces esto va a ser un poco como los primeros días siempre que llega sobre ya luego se va a normalizar y si te la vas a encontrar un chingo pero pues vas a encontrar otros text otros text que también son fuertes y que como estamos en un formato es que los máster de un se ha comprobado no por mucho que siempre te encuentres lo mismo va a haber gente que siga jugando otras estrategias alternativas entonces pues no creo que llegue el punto de así cierto los campos los campos están a uno y cierto decía yo que no creo que llegue al punto de que hay no ya se acabó el juego me voy a desinstalar me voy a regresar me voy a lo que dicen no de back to fortnite este no 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 si así va a haber gente que se va a ir pero este no va a ser como que un éxito masivo y éxodo masivo y ya el juego se va a quedar así la chingada no no sé quién se está imaginando si sé quién hay muchas personas que se están imaginando escenarios así de de violentos a esta pinche carta está bien sexo pero no eso no va a pasar si puedo que sea que haya gente que se vaya que lo desinstalé pero eso pasa todo el tiempo en este tipo de juegos y siempre que llega un sobre sucede también ok creo que ahora sí ya estamos totalmente con las limitaciones el campo está a uno tenemos esto y pues bueno creo que en las limitaciones que les dieron es como una mezcla no creo que es más acercado al 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 tcg incluso tiene están así con el campo a uno igual tcg al ocg así que pues bueno no creo que no no grabo este partida porque creo que tengo el juego desactualizado y ayer no pude exceder a ninguna partida así que pues ahí ahí lo dejamos nomás de que pues ya vienen las tirramens y huy huy las tirramens gracias por ver el vídeo